Con este papel, doblando dos diagonales, vamos a hacer un gallo muy sencillo, el gallo de María. Es una figura dedicada, pues, a María. Ahí la tenemos. ¿Qué hacemos? Pues, doblamos una cometa, este lado por aquí, y este lado por acá, y ahora, pues, por el lado ancho, juntamos esta esquina con esta. Y marcamos. Abrimos, y ahora juntamos esta esquina con el otro lado. En realidad es muy fácil. Demasiado fácil, porque ahora viene una parte un poquito más difícil. Aquí invertimos el pliegue. Y en el otro lado lo mismo. Hacemos esto. Y cogiendo un lado y otro lado, cerramos esto que parece, pues, un poco parece como un fantasma. Pero en realidad, volvemos a cerrar la cometa, dejando esta parte, esta esquina, hacia arriba. Damos la vuelta. Voy a echar esto para un lado, para que sea más fácil. Aquí así. Damos la vuelta. Y ahora... A ver cómo, a ver cómo, a ver cómo hacemos esto. A ver cómo lo hacemos. Marcamos. Bueno, lo voy a hacer por aquí para que lo veáis más fácil. De esta esquina a justo donde acaba esta otra lengüeta. Marcamos. Y aquí, exactamente lo mismo. Lo tenemos. Ahora, al darle la vuelta, es mucho más fácil cerrar la figura, ¿veis? Vamos a ir cerrando, poco a poco, poco a poco, dejando que esto se labra. Bueno. Parece que no es tan sencillo como parecía al principio, ¿eh? Vale. Vamos a ir ahora por partes. Este lado lo vamos a hacer llegar a esta esquina, haciéndolo así, tirando un poco hacia abajo. ¿Veis este movimiento? Lo hacemos llegar justo hasta la esquina y marcamos arriba. Muy bien. Y aquí vamos a sacar las patas. Entonces, lo voy a hacer por aquí, pero en realidad lo voy a hacer al contrario. Doblo. Así, haciendo coincidir con la cicatriz. Pues ahora que tengo la marca, lo hago al contrario. Tiro un poco. Hago lo mismo con la otra pata, por dentro. Y ahora, pues, para que tenga pinta más o menos de pata, tengo que desdoblar un poquito. Tener en cuenta que esta va a ser la base, entonces hay que equilibrar el cuerpo. Eso lo hacemos luego. Eso lo hacemos luego. Doblamos uno. Doblamos el otro. Voy a ver si esto. Voy a ver si esto se sujetaría. Bueno, más o menos. Voy a abrirlo. Abrimos un poco las patas. Sí, se sujetaría. Y ahora, pues, de este larguísimo cuello, hay que doblar primero para la cabeza. Que sería esto hacia atrás. Sí. Y con un simple doblez vamos a sacar la cresta y el pico. Para que quede tamaño suficiente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí lo tenemos de momento. Marquemos un ojo. Y ya tenemos el gallo. Perfectamente. Y ya tenemos el gallo.